Hola amigos, acá tenemos más chiquitines, mira por acá Hola amiguitos, ahí está, acá está este pequeñino hermoso y este que está aquí Están buscando a mami y papi Los beques Hola, buenos días Hola, 75 93 Hola , action Hola, cálula, cálula En mentón ¿Qué significa esto? No lo puedo creer A esta hora de la noche Comiendo torta de chocolate No, mira todo lo que tiene aquí Este niño es Así es el mundo de los mentirosos conmigo Sí, escóndete